Hola gente, muy buenas a todos, acá es KeanLuca en un nuevo video, en este caso el unboxing y primeras impresiones de esta placa madre como ven en las marcas ASRock con el chipset X370, si ven acá es X370M HDB esta placa madre está a muy buen precio, por eso mucha gente lo está poniendo en sus computadoras además tiene un chipset que no es el básico, eso está muy bueno, porque más adelante vamos a tener la opción de poder actualizar la bio lo que se actualiza, para soportar los Ryzen de tercera generación en todo caso porque sabemos que la A320, que es el chipset más básico, no va a soportar los Ryzen de tercera generación como ven ya viene soportado lo que es Ryzen de segunda generación, ahí se vemos ahí, viene actualizada la BIOS y especial para Ryzen, mejor todavía veamos un poco para la parte trasera, tenemos un par de características que tenemos conector para un disco sólido M.2, el formato, eso está bastante bueno esta madre, el formato Mini ATX, el tamaño, ahora la vamos a ver un poco mejor podemos conectar varios monitores, tiene un Ryzen de gráficos integrado pero bueno, como nosotros tenemos un Ryzen 1600, que vamos a armar esta computadora va a salir todo por la placa de video, que el unboxing fue el video anterior así que dejo el link en la descripción para que lo vayan a ver vamos a ver un poco los conectores que tenemos aquí mismo no los voy a nombrar, porque ahora cuando la abra, les voy a mostrar bien y bueno, acá habla de los capacitores, de lo que es la cápsula de sonido, etc. vamos a abrirlo directamente para ir al grano y no hacerla muy larga abrimos acá, esto vino así, como ven lo primero que encontramos es la chapita trasera para la madre, esto va puesto en el gabinete, para que se hagan los conectores tenemos la guía de instalación rápida, tenemos acá el CD con los drivers si los quieren usar, tenemos acá manual de usario y guía rápida acá tenemos dos cables SATA para conectar discos rígidos o sólidos o una lectora de CD-DVD nos viene también un tornillito para atornillar el disco sólido en formato M.2 ya saben que va puesto en la placa en esta parte, se atornilla ahí mismo así que vamos a sacar esto vamos a proceder a sacar la placa madre y colocarla ahí sobre el cartón, mejor dicho ahí está vamos a hacer un poco de zoom para ver un poquito esta placa, bueno, si vemos un poco nos trae los plastiquitos para poner el disipador esto lo vamos a sacar porque los Ryzen utiliza directamente los agujeros y no estas trabitas tenemos dos slots para memoria RAM, por eso solamente le voy a poner un slot de 8 para más adelante agregarle otro de 8 más porque si le ponemos dos de cuatro, sería el ideal que funcione en dual channel nos limitamos a que si queremos más RAM tenemos que venderlas para poner módulos más grandes así que ponemos uno de 8 para que funcione bien y después más adelante le metemos 8 más como ven aquí en alimentación de micro solamente tenemos 4 pines acá si vemos tenemos 4 y no 8 acá tenemos la fase de alimentación, son solamente 4, no viene ninguna más pero bueno, tiene su disipador ahí también va a funcionar bastante bien para el Ryzen 1600 que vamos a poner acá si vemos un poco, tenemos para conectar el disco sólido si lo quieren poner m.2 que va a ir atornillado por esta parte tenemos acá los PCI, este es por 16 y este es por 1 así que tenemos uno solo por ser micro ATX en lo que es conectores SATA tenemos 4, tenemos dos por aquí adelante y dos más aquí al costado está bueno que vengan de las dos maneras por si nos queda más cómodo poner un cable por acá si tiene un huequito el gabinete queda más prolijo conector de 24 pines de la madre alimentación y bueno, después básicamente lo que tienen todas las maderas vamos a ver un poco lo que son los conectores que es lo más importante si vemos un poco acá tenemos dos USB 2.0 tenemos conector PS2 por si queremos poner un mouse o un teclado más viejo tenemos DBI, tenemos VGA y HMI esto por si tenemos gráfico integrado en el micro recuerden que es socket AM4 si usamos un Ryzen 2200G o 2400G podemos usar estos puertos tenemos 4 USB 3.0 que está bastante bueno el conector Ethernet para internet y la placa de audio básica, micrófono, auriculares y entrada de audio la verdad que esto es bastante básico y cumple con todo así que bueno gente, acá más o menos las primeras impresiones de esta placa la verdad que está bastante buen precio por el chipset que trae así que vamos a armar esta computadora con el Ryzen 1600 y una 580 de 8 GB en el video del armado voy a hablar de por qué elegí estos componentes y cómo van a funcionar entre sí así que no se lo pierdan así que bueno gente, nos vemos en el siguiente video adiós ¡Gracias! ¡Gracias!